Échele mi suso, saca ese sentimiento Quiero ser el libro que tú ocupas Para remediar tus males La solución que cure tus histerias y corajes Ser todo lo que ocupas, vida mía Y seas mío cuanto antes Quiero ser el motivo más fuerte Que te impulse hacia adelante Hacerte sonreír y seas feliz Porque te quiero Muero porque a diario te despiertes Enredado en mis cabellos También me cansé De verte solo unos minutos No lo acepto Te quiero todo completito Te deseo El cielo está más cerca de mi suelo Yo también Ni hablar del cuerpo Solo déjame ser Y verás Yo también me cansé De verte solo unos minutos No lo acepto Nuestro lejos Nuestro lejos Nuestro lejos No lo acepto No lo acepto Nuestro lejos Llejos Nuestro lejos ¿Tú? Gracias.